Hola familia, vamos a preparar merluza en salsa verde Dos rodadas de merluza que compré el otro día congelada Tiene una pinta muy buena Como ya he dicho, dos rodadas de merluza Langostino, unos cuantos, aquí lo tenemos Esto es para dos personas Una cebolleta mediana, que no sea muy grande Perejil, que acabo de cogerlo de mi maceta Lavado con agua fría Un diente de ajo 500 ml de caldo de pescado Un vaso de vino blanco Aceite de oliva Empezamos Bien, en un vaso batidor vamos a poner perejil Cortado, troceado un poquito Y aproximadamente unos 200 ml de caldo de pescado Vamos a ponerle esto Vamos a ir mirando, puede estar con un poquito verde Si vemos que no, pues se le pone un poquito más de perejil Vamos a batirlo Si, pues sale verde, pues vamos a usar el resto Seguimos batiendo La de una moto Bien, reservamos Vamos a picar la cebolleta Vamos a quitarle esta parte A mí me gusta quitarle una o dos rodajitas Y ahora cortamos por la mitad Y vamos a cortar los trocitos pequeñitos Le doy la vuelta Ahí lo tenéis, muy fácil Le damos la vuelta Y mira que fácil ¿Queréis después de lo más pequeñito? Pues eso le da un par de corte más Vamos a cortar la otra también Pues vamos a reservar Reservamos Reservamos Voy a picar Un ajo Le damos un toquecito que cruja Para que se pueda A ver si se pueda quitar lo que es Ahí lo tenemos Mira aquí ya queda un poquito Bien Ya lo hemos pelado Cortamos por la mitad Aquí tengo otro trocito Muy bien Y Cortamos En cuadraditos pequeñitos Y reservamos Ponemos una sartén Vamos a dar el fuego Voy a poner un choroncito de aceite Ahí está bien Vamos a esperar a que caliente Pues voy a poner lo que son las gambas Y vamos a hacer un par de minutitos por cada lado Aquí vamos a hacer las gambas Y el pescado Esto va poco a poco ¿Por qué estoy cogiendo lo uno a uno? Es que no lo entiendo Para que quede más bonito ¿No? Bien Vamos a ponerle un poquito de sal Ya por fin Ya por fin tengo sal De la fina Finita finita Voy a comprarlo otro día Aquí tengo Un plato Con harina Aquí tengo el pescado Que lo he tenido en la nevera Y lo he tenido también Para quitarle el exceso De De agua Pues lo he tenido Antes Un rato muy grande En papel de cocina Vamos a ponerle también Un poquito de sal Se ve ¿No? Sí Maravilloso Un poquito de pimienta Muy poco Para dos caras Para cuando le demos la vuelta Le ponemos un poquito de sal Y un poquito de pimienta Este también Le vamos a ir dando la vuelta En el momento que veamos Que coge color Estos pinchos están muy bien Y valen barato No valen caro Vamos Mira como se ha quedado Vamos a ir retirando Y poniéndolo en un platito Y reservamos Pasamos los dos filetes Por la harina Le hemos pasado Antes Le hemos puesto Un poquito de sal Sal al gusto Y la pimienta al gusto Y ahora Le hemos estado Un poquito más de aceite A la sartén Y le he subido el fuego Al siete aproximadamente Vamos a tenerlo Hasta que estén bien doraditos Ya le he dado la vuelta Veis el color que ha cogido Sí Bueno Yo creo que va a estar al siete Siempre digo Al siete Al ocho Al tres y medio Pero la mía Es el milito El no de digital Pero aproximadamente Están siete Pues Yo creo que ya ha estado Suficiente Vamos a coger Con cuidado Sí, perfecto ¿Lo ven? La capa que tiene ya ¿Lo está bien, no? Bien Con cuidado Lo ponemos en una bandeja Y reservamos Esta sartén La retiramos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Un chorreóncito De aceite Unas tres cucharaditas Tres cucharadas Sopera de No te muevas tanto Ya del calor ¿Lo veis? Estamos ya Bien Vamos a subir Un poco Esto Ahí lo tenemos Todo en directo Vamos para que caliente Un poquito Vamos a poner La cebolleta Y el ajo La mano Bien limpia Vamos a poner El estar Y Vamos A cocharla un poquito Lo vamos a tener El fuego Al 5 Vamos a bajarlo Al 5 Y lo vamos a tener Unos 5 minutos Aproximadamente Entre 4 y 5 Vamos a poner Aproximadamente Unos 200 180 Mililitros De caldo Aquí tenemos Por si hace falso Se le pone más De caldo De pescado Sí Ya voy a poner Un poquito Más Ahí está Bien Vamos a empezar A que hierva Que empiece a hervir Le subí un poquito Ahora ya queremos Echar el caldo De pescado Limpiamos Cuidado con la sal Porque el caldo De pescado Lleva su propia sal Ya Vamos a mezclarlo bien Y vamos a esperar Que empiece a hervir Y lo vamos a tener En el momento Que empiece a hervir Bajamos el fuego otra vez Ya ha empezado Y lo vamos a tener Unos 3 minutitos Que Para que Lo que son Lo que es el vino La cebolleta Y el caldo Mezclen sus sabores ¿Ves que bien más salió? Pues ya que está Herviendo Vamos a taparlo Lo vamos a tener 2 minutos Bien Bien Pues He vuelto a A bajar Ahora vamos a poner Lo que es La merluza Con cuidado Ahí lo tenemos Con cuidado Casi no caben las dos Bien Muy bien Vamos a poner La ramba Volvemos A tapar Y lo vamos a tener A fuego medio bajo A un 3 aproximadamente Otro 2 minutos Bien Pues Volvemos A retirar Y reservamos El pescado Y las gambas Bien Os acordáis De lo que hicimos Primero ¿No? Vamos a mezclarlo bien Vamos a poner Aproximadamente Unas 4 cucharadas 1 2 3 4 Si queréis más Se pone más No hay ningún problema Vamos a subir El fuego al 5 Y vamos a que se haga Poquito a poco Bien Pues ya Ha espesado Un poco Vamos Si queréis Más rápido Pues Le ponéis Un poquito De De Harina Refinada Maicena En un vaso Con Lo que es Lo que hicimos Ante El caldo De pescado Con No vale Bien Pues ya Ha espesado Un poquito Voy a apagar El fuego Vamos a emplatar Tenemos En un plato Una bandeja Un fondo De lo que es El caldo Mi familia Pues terminado Espero que os haya gustado Que aprovechen Que este Este se lo come mi mujer Hasta luego Familia